No se preocupe por nada, así usted sigue a su casa unas horas. ¿Puedo hacer una llamada? Claro. Venga. Salva, soy Raquel. Mira, necesito que vengas a sacarme de aquí. Este es el peor día de mi vida ahí. Y tengo que escapar de esta, de esta carpa, de esta ciudad. Raquel, soy Ángel. Mira eso. Seré un gilipollas. O lo que tú quieras. Pero joder, no es la primera bronca que tenemos, tú llevas. Una noticia de última hora es que mi inspector ha subido en nuestras opiniones al mando de la crisis con redes. Ha sufrido un grave accidente de tráfico en la M506 desde tarde a prisión en Madrid. ¡Sombre! Y el tipo raro es en la cafetería donde hay que irse nada. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sí? La parada que un tío antes de ayer y le encuentras tu vida en cera con tu tiburera nueva. ¡Sombre! Salva. ¡Idele no sospechas, no! ¿Qué haces tú aquí? ¡Yo soy el único sospechoso! ¡Yo! 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 Este es el arrecompromiso. ¿Qué vas a joder la vida? ¿Qué vas a joder la vida, hostia? Discúlpeme, no es que sea asunto mío para nada, hijo. ¿Estás bien? Le has robado el móvil y aún se preocupa por mí. ¿Cuántos golpes se pueden aguantar antes de caer a la luna? En realidad, nada está bien. ¿Serías Raquel Morillo? Muchos. Todo está bastante bueno. Pero hay algo malo en ser un buen encajador de golpes. Tengo una checa de nueve milímetros en la cartuchera, porque si los golpes no paran, vas a acabar cayendo el guardia. Atención, la inspectora Morillo se está acercando a la fachada. La verdad es que no tengo la idea de cuidarme a mí mismo. Pero no creas. Será como si todos esos golpes me hubieran puesto a su mano. Yo te quedaría a alguien que me hagan. ¡Raquel! ¿Alguien? 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 ¿Alguien lo vio? ¡Alguien! ¿No te olvidas, tu hija? Creándose en una playa bajo el sol. No, no, pero debes ir maravilloso. Lo vio. Lo vio. Lo vio. Lo vio. It isn't in my blood I need somebody now It isn't in my blood Karen, yo no quiero que se me pase esto No quiero ignorar estas Estas ganas que tengo de sentir me vivo porque nunca he tenido tantas